Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localia Televisión. Comenzamos semana y ya la recta final de las fiestas Josefinas, fallas en muchísimas poblaciones de nuestras comarcas. Esta noche vamos a tener al primer tró de los moros español, José Ramón Coitorrón, ya lo tenemos preparado y dentro de unos instantes vamos con él. Los falleros mayores de los niños de San Josep, también tuvimos ocasión de hablar con ellos, y hoy vamos a ver cómo están viviendo este año tan especial para ellos. Sergio Cambra también nos va a acompañar, y Celtas Cortos, ya saben que realizaron un concierto junto al Libitum, a la Orquesta Sinfónica. Nosotros estuvimos allí, tuvimos ocasión de verlos, de hablar con ellos, y hablaron para nuestro programa, para la gente que nos sigue. Pero abrimos el programa con José Ramón Coitorrón, primer tró de los moros españoles. José Ramón, buenas noches, bienvenido. José Ramón es la primera vez que le hacen una entrevista. Sí, la verdad es que sí. No sé si está tranquilo, un poco nervioso. No, la verdad es que no estoy muy nervioso. Ahora veremos cómo es de la roya salta. Muy bien. Mordo español, desde siempre, porque muy joven empezó a salir, ¿no? Sí, yo entré en la comparsa en el 83, tenía entonces 13 años. Es van apuntar a un cosí meu y yo, y la vida, pues cada uno nos ha portado por un puesto, yo ahí me quedé y ahí estoy, y he llegado hasta este punto. ¿Había antecedentes festeros en su familia? No, directamente no, los mis padres no existen a festas, es un tío mío, un hermano de mi madre, Toni, el que está en la comparsa toda la vida y por el que, de una manera, es van apuntar a los moros españoles. Muy bien. Una virtud y un defecto de esta comparsa. Hombre, sobretot virtud, ¿no? Yo destacaría que es una comparsa que hace mucha fe, ¿vale? N'hi ha molta gente jove, siempre se ha caracterizado por dar peo a que la gente pueda hacer festas, y eso se nota mucho, cuando hacemos un acta, un dinar, un sopar, siempre hay muy buen ambiente. ¿Defectes? Defectes n'hi haurían pocos, si n'hi haurían muchos defectos, no estaría. Siempre se apuntan a última hora a las dinas y todo eso, pero es una cosa, también somos todos muy conscientes del problema que tenemos, pero bueno, es superable. Sí, a ver, José Ramón, porque yo creo que para ser el primer trono de los moros españoles se lleva como un orden, ¿no? Sí, es por antigüedad. Cada uno, cuando entra, se asigna un número, y a medida que la gente va abandonando la comparsa o, por desgracia, va faltando, pues tú vas baixando de número y al final te llega a ser el primer trono, diré, por antigüedad. Es bonito porque al final, cuando llega el tuyo turno, te lo prens en un sentimiento diferente, ¿no? Porque dices, yo ya soy alguien así, porto muchos años, por eso llega a ser el primer trono. Muy bien. ¿Cuál es la labor del primer trono? Pues bueno, la que tienen todos los primer trono, representamos a la comparsa davant de la sociedad de festes, a todos los actos que esta organiza, y en la comparsa, pues bueno, tienes que encarregarte de determinadas cosas, organizarse o par, y cosas de estas, pero bueno, intentar que al final no hayas grabar una armonía, es lo que creo que deben de hacer el carrer todos los años, porque al final estén todos para hacer la fiesta. Muy bien. Para ser primer trono, me imagino que el apoyo de la familia es fundamental, pero también el de la Esquadra. Sí, claro, al final, todos sabemos que, que pienso pronto más tarde, nos tocará, y cuando ya comencemos uno, porque soy el primer de la nuestra Esquadra, es de más, ya están dient, ostras, es que ya a mí ya ya han quedado poquet, y efectivamente, en cuatro o cinco años ya serán tres o cuatro seguits, y claro, es vive de una manera diferent, porque te involucres más en lo que es la Festa, claro. ¿A qué Esquadra pertenece usted y quiénes forman parte de ella? ¿Són todo amigos? Sí, bueno, realmente somos dos Esquadras juntas, porque nosotros somos la Esquadra del Moro, pero al final, pues, la gente, por circunstancias, va a darse de baixa, las Esquadras van a ser más menudes, y están juntas en otra Esquadra para ir a entrar, y en la nuestra clase vamos a juntar ya hace muchísimos años para ir a entrar, y ahí se han quedado, han hecho una muy buena amistad, han compartido una capitania junta, porque el del Fonbella, que es este caso, va a ser capitán de los Moros Español en el 2006, y han creado un vincul muy fuerte entre las dos Esquadras que hicimos todos juntos. Muy bien. ¿Ha conocido algún acto nuevo este año, desde X Primer Trón? ¿Algun acto que usted desconocía hasta el momento? De momento, todavía no, porque el concert de mig año, pues sí que había existido, porque había tenido cárrecs en la comparsa, y bueno, el sopar de mig año es un hecho que el sopar de Galá de Festers, que no había existido nunca, evidentemente, es un acto que no conocía. Muy bien. ¿La relación con el resto de cargos? Muy bien. Es crea un vincul muy especial, ¿no?, porque es gente que no conoce de nada, y realmente están juntas en ella para hacer festa. Entonces, es crea como una magia ahí que digué, esta gente no la conec de nada, pero voy a pasar muy bien con ellos. De hecho, han hecho ya muchos soparos, y la verdad es que se lo estamos pasando muy bien. Muy bien. ¿Una comparsa cristiana y una mora? Hombre, una cristiana no sabría decirte, porque estar toda la vida en una, pero, será porque enguany tengo encarrega, tengo a principio el creuaje. Sí. No sé, me cao en gracia la capitana, María, y eso hace que enguany siga una comparsa cristiana que m'agrada. Tinc muy buena relación con los contrabandistas, también. Sí. En el Mugávars, también, con comparsas que se me han juntado tres años, y entonces, pues bueno, pero los creuajes enguany me hacen gracia. ¿Y una comparsa mora que no sea la suya? No sé, por historia, en llamarías moros marinos, berberiscos, creo que son comparsas muy bellas en el pueblo, en las festas donde tenían, y no sé, me trauen por esa antigüedad que tienen. ¿Ha participado algún año en fiestas, ha hecho alguna entrada en el Bando Cristiano? No, no he tenido... Bueno, sí, recuerdo que en la capitania de los contrabandistas, cuando fue Alfredo, vamos a ir en Esquadra Especial, es la única vía que he eixit. Muy bien. ¿Un acto de nuestras fiestas? L'entrar. L'entrar, en pareix, el acte sublime de lo que son las nuestras festas, donde todo el festeirísimo a mostrar la nuestra alegría, y en pareix, vamos, insuperable. Si pudiera cambiar algo de las fiestas este año, ¿qué cambiaría? Home, yo conforme he estado, no cambiaría pocas cosas. Venim d'un cambio important, que creo que es positivo, porque he eixit bien, y entonces tampoco creo que n'hagués de cambiar todos los años las cosas. De momento, vamos a probar como segundo año estos cambios importantes que se van producir el año pasado, y si seguíssemos haciendo bien, sería entonces el momento de si tornáramos a cambiar algo, pero de momento no cambiaría nada. ¿Una marcha? El Kabila. El Kabila, porque a mí me gusta mucho hacer de Cabo de Esquadra, y me parece una marcha muy señorial para hacer el Cabo, y me encanta. Le gusta hacer Cabo de Esquadra. ¿Piensa que el Cabo de Esquadra nace o se forma? No sabría dirte, porque yo no tengo tradición en la familia, pero es una cosa que desde bien joven va a llamar, y sí que es deberes que te hay que llamarte muy, pero también te has de fijar mucho en otras personas que lo hacen para intentar ver qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Entonces creo que debe de ser una mezcla de las dos cosas. Muy bien. Vamos a ir viendo una serie de fotografías que representan la vida festera de José Ramón Coitorro, primer truco de los buenos españoles, y José Ramón, aquí un jovencito. Sí, esta yo creo que es la foto más bella que tengo, serán los orígenes en la comparsa, estoy al costado del moco, en el que se van apuntar, y de hecho, de todos los que estamos ahí, el único que queda soy yo. Y si no es el primer, será el segundo alardo que voy a ir. La comparsa de los españoles yo diría que es una de las comparsas que siempre ha cuidado mucho el traje de los alardos. Sí, intentemos traure un traje que estiga gracioso, que estiga cómodo, porque al final es un acte que ixes a pasar-teu bien, y entonces n'hi ha que buscar una cosa que compaginen los dos aspectos. Sí, hay comparsa que es trabajo de primer truco en los buenos españoles. En los buenos españoles no, hay una comisión en todos los años diferente que se encarga de buscarlo. ¿Seguimos viendo esas fotografías, como decimos, que representa la vida festera de nuestro invitado? Sí, bueno, esta foto es especial para mí porque celebravamos en la comparsa, creo que era el 50 aniversario de la marcha, y vamos a hacer un sopar en el patio de San Josep, era el año 93, si no me acuerdo mal. Mi tío era precisamente el primer truco, y va a ser el primer acte donde me voy a portar a la nueva novia, que es la que está al mi lado, que hoy, evidentemente, es la nueva dona. Entonces, pues, tiene muchas cosas juntas, esa foto. ¿Seguimos viendo más fotografías? Así, va a ser la capitanía del 94 y va a ser la primera vez que la esquadra como tal hiciera un boato de una capitanía y entratge especial. Esta foto creo que es de una progreso. Así, bueno, hicieron entratge especial en una entrada, fent de lo que, de una de las cosas que más me agrada, que es hacer de cabo de escuadra. De cabo de escuadra. ¿Seguimos viendo más imágenes? Esta es de l'últim día, del día de las embajadas, que por la esperada estem en el local de la Ciutat de Festers, intentant arrencar tots els anys els músics perquè mos toquen i estic amb companys de comparsa d'esquadra i es muntio el que està davant de mi, casualitat, per això la triada. Una foto molt bonita. Sí, esta foto me la van fer de repente, no sabia que anàvem a fer-me-la i és de l'any de la capitania que jo també una de les coses que també m'agrada molt és disparar en el trabuc i comportàvem un trage diferent per aixir a disparar perquè formàvem part del boato del capità i aixín d'una casa on teníem els trabucs i tot per a l'esperada mos vam fer esta foto improvisada i la veritat és que va quedar curiosa. Així ja ves una foto de l'acte d'enbaixades pel matí en els trabucs i ja es comencen a aparèixer el que és la meva família i ja vas de la mà de la meva xiqueta i així posen la carrossa perquè és un acte també especial per a nosaltres, la carrossa és nostra, la vam fer nosaltres d'un xassi d'un camió desguassat i encara no teníem xiquets i poc de poc demana plena i allà estic en la meva filla i en el meu fill el primer any que va aixir. Tenim més fotografies, està també una foto molt bonita. Sí, és una foto imagina que és de la professora i m'agrada perquè me la va fer la meva dona sense saber-ho i la veritat és que té un colorit molt xulo, m'agrada molt el color de la nostra xil·lava i estic allà en el meu fill i és una foto que clar, no sabíem què ens havíem fet. Talvez, voy a preguntar, talvez el traje sea la asignatura pendiente que tiene la comparsa en molts espanyols? Bueno, sí que és de ver que és un traje que no li agrada a molta gent. A mi... Se ha hablado sempre de volver a l'un final. Nos pareix més cómodo el traje que teníem antes, Però bueno, en Sudías va decidir canviar el traje i la veritat és que és un canvi massa important a nivell econòmic com per tenir el que abordar cada cert temps, no? Entonces, de moment sí que és el de veres que molta gent ho ha dit però no l'han canviat mai perquè al final... És una pregunta que sempre està ahí. És un esforç econòmic que entenem que quasi mai ve bé a tot el món, entonces, pues bueno, seguim mantenint-lo i ja està. José Ramón, un deseo? Pues bueno, jo l'únic que vull que és que la gent de la comparsa se ho passi molt bé, que jo estic disfrutant molt i, pues igual que jo, vull traslladar eixa alegria a la meva comparsa, a la meva família i als meus companys d'esquadra, que se ho passin tan bé conforme me ho estic passant jo. Vamos a ver esas fotografías más otras, pero en esta ocasión no vamos a escuchar la marcha del Cávila, sino la de Moros Españoles una marcha preciosa que tiene también aunque muchos componentes de la comparsa tienen marchas, es una comparsa que sí, hay varias marchas dedicadas a los componentes. Sí, es una cosa que últimamente se está poniendo de moda y ahí, bueno, siempre hay excusas para alguien que le gusta la fiesta regalando una marcha. Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias.